Y tras esta inmersión en el entrenamiento en suspensión, nos vamos de viaje y una semana más nos acompaña Cristina de Lozano de ViajeEnMiMochila.com. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida Cris, una semana más. La semana pasada te vimos desde Londres con ese vídeo que nos enviabas en el que ya nos adelantaste algunos de los temas que íbamos a tratar esta semana. El primero de ellos y probablemente uno de los que más les interesa a quien nos está viendo desde casa es la posibilidad de encontrar esos vuelos Santander-Londres en estas fechas en las que Londres ya empieza a estar vestido de Navidad. Pues sí, porque en estos momentos cualquiera que se meta, por ejemplo, en el buscador y escáner, a mí me gusta mucho porque se ve muy bien y ponga Santander-Londres y toda la línea de vuelos de noviembre y de diciembre verá que hay muchísimas opciones para ir a Londres en vuelo de ida y vuelta desde Santander por 60 euros, los dos billetes, con el equipaje sin facturar, con el equipaje de mano que es una maletita y con eso se puede ir perfectamente. ¿Que queremos ir de viernes a domingo? Hay vuelos por 100 euros, así que si les interesa, búsquenlo ya porque enseguida se encienden las luces de Navidad en Londres, el día 4 de noviembre de hecho. El día 4 de noviembre encienden las luces, Cristina, y recuerda cuál es la página en la que tú sueles hacer esas búsquedas porque la compañía en este caso que opera desde Santander es Rianer, ¿a qué aeropuerto llega? El aeropuerto de Santander llega a Stansted y desde Stansted habría que tomar o un tren a Liverpool Street o a Victoria o un autobús, que es un poquito más barato, también a Victoria o bueno, hay más paradas. Entonces, para buscar los vuelos podemos ir directamente a la página de Rianer, podemos ir, si no, al buscador SkyScanner, por ejemplo, hay más buscadores, pueden utilizar el que quieran, yo les recomiendo este porque es el que yo utilizo, me va muy bien y a mí me gusta mucho. ¿Qué has visto en Londres que no habías visto hasta ahora? Bueno, pues para empezar he visto un rascacielos nuevo que yo no había visto, el SART, que lo han inaugurado en febrero de 2013. Entonces, si no habéis ido hace mucho a Londres, o sea, desde febrero no habéis ido del año pasado, pues seguramente no lo habéis visto construido y terminado. Es el que estamos viendo en imágenes. Sí, es ese que vemos en la imagen, está justo, bueno, a la izquierda del puente de Londres y le miramos desde enfrente. Y es un edificio de unos 300 metros de alto, mil pies, como dicen los ingleses, y se puede subir. Entonces, hay gente que sube a Londona y para ver las vistas hay gente que ahora sube al SART. Hay que pagar, la verdad es que no sé cuánto porque yo no subí, pero uno puede subir si quiere. Y si nos sobra el dinero porque nos toca la lotería o una cosa así, también podemos quedarnos a dormir dentro porque hay un hotel que se llama Sangrila y uno puede reservar una habitación si tiene 500 euros en el bolsillo, porque la más barata cuesta 500 eurazos. 500 euros solo una noche, o sea, no estamos hablando del fin de semana... No, 400 libros por noche, entonces las vistas sí serán maravillosas porque de hecho, si nos ponemos en la cara del río, da San Paul, ya el milenio... Sí, bueno, aparte de San Paul se ve desde... se tiene que ver, pienso que se tiene que ver porque yo no he subido, es cierto, pero da a todo ese lado, así que la vista tiene que ser fantástica, pero claro, 500 pavos. Nos hablabas en ese vídeo desde un parque, Cristina, en el que está situado justamente al lado de un cementerio, ¿no? Allí los cementerios no están como les tenemos preconcebidos aquí en España. Sí, el vídeo está hecho desde Van Hill Fields, que es uno de los cementerios de Old Street. O sea, no es un parque que está cerca de un cementerio, no, es el cementerio que parece... O sea, no es que parece un parque, es un cruce entre los dos. Están las tumbas por un lado, pero en medio hay mucho sitio para pasear y hay bancos para sentarse y están todos los arbolitos, está muy agradable y muy bonito. Y ahí hay gente importante enterrada. Otra de las zonas de las que nos hablabas en el vídeo y que querías conocer a fondo para luego trasladarnos toda la información, si no me equivoco, Cristina, era la zona de Old Street y Brickland.